Y estamos aquí de nueva cuenta con los participantes de Reto Saludable después de habernos dejado descansar un poco de tiempo de cámaras y de entrevistas aquí en la UVM se están reuniendo con sus nutriólogos y con los psicólogos y vamos a ver esas imágenes y más adelante vamos a ver entrevistas de cómo les está yendo ¡Acompáñanos! 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 ... 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 Incluso llevando un buen nivel de conocimiento porque ahora nosotros estamos haciendo nuestros propios menú, ya con cantidades, ¿no? Y hablando de la otra área, de lo que dice el acondicionamiento físico, yo creo que nuestro organismo ya pide ahora sí ir constantemente a las rutinas, ¿no? Ahora lo difícil es no ir. Lo difícil no es no ir porque ya sientes la necesidad de que tu cuerpo se siente ejercitante. Perfecto. Y Carmen, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo te fue? Pues muy bien. De peso no bajé mucho, pero de medida sí. Muy bien. Fue muy bien. He bajado algunos centímetros. Me siento muy feliz. Me he visto. Y comiendo, pues, muy bien. Por lo tanto, me he visto. Comiendo también. ¿Y el ejercicio qué tal? ¿Cómo va? Fabuloso. Me encanta. Me encanta. Mario, el entrenador, es muy lindo. Y en la mañana le pregunté cómo se levantaba para darnos el ejercicio. Y, pues, nos ve la edad, el peso y todo. Y, pues, ahí donde nos ve el detallito, ahí la muestra. Ahí trabaja. Muy bien, sí. Perfecto. Y continuamos con entrevistas. Y ahora estamos aquí con Joel, que nos va a platicar cómo le fue este miércoles y cómo le ha ido en el ejercicio. Joel, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Estoy muy bien. Me siento de gusto. Me siento muy, muy bien. Ahora, lo que es en el pesaje, en las tallas, fue excelente. Muy satisfecho. Y cada vez que va pasando el tiempo, me siento muy, muy emocionado. Como el ejercicio, hablando del ejercicio, también. Cada día es más intenso. También, más resistencia. Y estamos oyendo de todas las ganas, todas las ganas. Perfecto. Y, bueno, háblanos un poquito de números. ¿Cuánto has bajado? ¿Cuántas tallas? Bueno, en tallas, pues, no me gustaría decir tampoco en el peso. Pero ahí va. Ahí va. El resultado es excelente. Perfecto. Y en el gimnasio, al 100. ¡Suscríbete al canal!